Bueno, listo. Entonces, yo soy Caterine Perea, residente de oftalmología. Vamos a arrancar con este caso clínico el día de hoy. Entonces, el caso clínico, de hecho, es un caso clínico que habíamos visto la semana pasada en el banco de casos los miércoles. Entonces, para los que no asistieron nuevamente, pues vamos a recordar el caso clínico. El motivo de consulta de la paciente era que venía a traer el resultado. Es una paciente femenina de 41 años con un antecedente de lupus, quien actualmente presenta retinopatía lúpica y una hemorragia vítrea secundaria en el ojo izquierdo. La paciente fue valorada en agosto del 2019 por la autora Naya, quien indicó una inyección de Ranimizuab, una cirugía por una hemorragia vítrea que presentaba en ese momento. Este procedimiento no se realizó por trámites de la EPS. Fue valorada nuevamente en julio del 2020 por el doctor. Toma de ecografía ocular para definir conducta de la paciente. En cuanto al antecedente de la paciente, la paciente había sido diagnosticada con lupus desde el año 2002. Un diagnóstico de hipertensión arterial de difícil manejo posteriormente en el 2011 y asociado a esto, cuando se diagnosticó la hipertensión arterial, se diagnosticó farmacológicos, está con pernisolona 10 miligramos al día, losartan, clonidina, nifedipino y prasocina. Y quirúrgicos, la paciente tiene un antecedente de un paco ilio en ojo derecho del 2015 y ojo izquierdo en el 2017 por una catarata temprana que presentó por el uso de corticoesteroides. La paciente, pues la historia de la paciente, entonces, como había mencionado, en el 2012 se le diagnosticó el lupus. Esto fue posterior a su parto. La paciente inició con síntomas de artralgias y edema y consultó a múltiples especialidades hasta que finalmente se dio el diagnóstico. En el 2011 se diagnosticó la hipertensión arterial asociada a su falla renal, inició diálisis durante cuatro años y por mejoría la diálisis se suspende. La paciente en ese momento se aleja como de toda la parte médica, nuevamente consulta por la hipertensión de difícil manejo, nuevamente ingresa a urgencias y reinicia diálisis y además en este momento, ya en el 2015, la paciente nota que está disminuyendo su agudeza visual y decide consultar particularmente a oftalmología, ya que desde el 2002 hasta el 2015 la paciente nunca había sido remitida a oftalmología a pesar de su diagnóstico de base, su hipertensión y pues lo de la falla renal y la parte de los medicamentos que estaba manejando la paciente para su manejo de lupus. En este momento se le hace el diagnóstico pues de una catarata en el ojo derecho en el 2015, ella se opera en el 2015 de su ojo derecho, se nuevamente reconsulta en el 2017, ya por alteración en su ojo izquierdo, es llevada a cirugía y en su posquirúrgico inmediato al siguiente día que es revisada por el doctor quien realizó la cirugía, la paciente presenta una hemorragia vítrea y se indica una cirugía de manera urgente, la paciente se le entregan los papeles y la paciente no se le autoriza la cirugía, se aleja del sistema de salud porque prácticamente ella dice no, pues no me van a hacer nada, entonces no, pero entonces ahorita en el 2020 la paciente la llaman de la institución y le dicen que puede venir a consulta, el paciente entonces es valorada en julio por el doctor y el doctor le solicita su ecografía. En la valoración de julio entonces pues ella persiste con su hemorragia vítrea desde el 2017, tres años después entonces se solicita pues una ecografía para definir qué se va a hacer con esta paciente. En la historia clínica pues la paciente en la biomicroscopía en cuanto a su ojo izquierdo pues presenta una dilatación de 6 milímetros, un lente centrado y está opaco y presenta una hemorragia vítrea densa, la presión está en 3 y en 16 y el disco, el segmento posterior pues del ojo izquierdo es no valorable por la hemorragia vítrea densa que presenta la paciente, en este momento la paciente estaba 20-20 con su ojo derecho y ojo izquierdo estaba percepción de luz. Esta es la biomicroscopía de la paciente con su ojo derecho y su ojo izquierdo, esta consulta fue la del 4 de agosto. Revisamos entonces la ecografía que la paciente trae ese día que reporta una hemorragia vítrea densa, una tracción vítreo retiniana en polo posterior y área macular, desprendimiento de retina traccional papilar inferior. Aquí nuevamente y 4 de agosto que se valore la paciente se le solicita todos los planes pues para cirugía nuevamente con una indicación de una semana antes pues aplicarse una inyección intra vítrea. Patrina, darnos una cosita, usted dice el lente opaco, lo que yo vi en la foto es que el lente está bien, que lo que es opacidad vítrea. Correcto, sí, es la opacidad vítrea. El lente esté opaco, para que un lente intraocular esté opaco tiene que ser un lente pues que tiene algún problema o depósitos en la superficie del lente y eso es importante diferenciarlo y saberlo. De acuerdo. No es el lente opaco. De acuerdo, doctor. Igual en las recomendaciones que se le hace a la paciente ya cuando se le da el plan también se le informa que si por este sangrado que haya tenido pues se ha afectado el lente o si se encuentra algo en el lente o es difícil la cirugía pues se le retirará el lente también durante el procedimiento. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en el tema que es el lupus eritematoso sistémico y sus manifestaciones en retina. Entonces, en cuanto a historia, vamos a arrancar. En 1833 es descrito por primera vez y distinguido del lupus vulgaris que eran las manifestaciones dermatológicas. Es descrita por los dermatólogos Casenave y Shadel. Este fue el dibujo que ellos hicieron para mostrar cómo las manifestaciones o lo que ellos encontraron. En 1845 Ferdinand Hebra informó sobre las lesiones cutáneas que se podían asociar a la parte ocular como tal. En 1872 Capossi realizó una biopsia y señaló los síntomas sistémicos que presentaban los pacientes y el primer informe como tal del lucro ocular fue realizado por Capossi en 1929. En 1933 Semon y Wolf descubrieron ya como tal las características histopatológicas de la corviditis y la exudación subretiniana asociada a la patología y a los otros síntomas que presentaban los pacientes. Entonces, aquí más o menos en esta época, pues 1933, entonces se logró entonces hacer la asociación que la afectación ocular pues podía correlacionarse con la actividad de la enfermedad sistémica y preceder a otros síntomas sistémicos por lo que se enfatiza pues el importante papel que puede desempeñar el oftalmólogo ya que el paciente podría llegar con sus primeras manifestaciones al oftalmólogo y de aquí pues desencadenar pues el diagnóstico del paciente. En cuanto a la definición, entonces es un trastorno de tejido conectivo que afecta múltiples órganos, es un trastorno autoinmunitario sistémico, afecta mayoritariamente mujeres en edad fértil y al ser una enfermedad multisistémica pues puede afectar casi cualquier estructura ocular y periocular, no solamente retina, importante tenerlo en cuenta cuando valoremos a los pacientes y aproximadamente del 3 al 10 por ciento de los pacientes con lupus presentan una retinopatía. En cuanto a la epidemiología, entonces la prevalencia es acerca de 20 a 150 casos por cada 100.000, la prevalencia varía grandemente con la edad, el sexo, la distribución geográfica y racial, en su mayoría se presentan mujeres de 9 a 1 más o menos, en Estados Unidos uno en cada mil mujeres mayores de 17 años se presenta y es más común en latinoamericanos y afroamericanos y menos común en pacientes caucásicos. La edad de presentación entonces, aproximadamente un 65 por ciento de los casos se van a presentar entre los 16 y los 55 años, un 20 por ciento antes de los 16 años y un 15 por ciento después de los 55 años. En cuanto a la genética, hay múltiples genes asociados, casi siempre son los genes MSH como el HLA-A1, el B8, el DR2 y el DR3. Estos genes todos están asociados con la inflamación en la respuesta inmune, la reparación del ADN, la adherencia a las células inflamatorias al tejido y las respuestas ante una lesión tisular. De ahí que se desencadena como toda la parte inflamatoria de la patología. En cuanto a la epigenética, ya que este es un factor importante en la patología, algunos factores de la epigenética pueden ser la luz ultravioleta, la luz UVV, que desencadena aproximadamente un 70 por ciento de las exacerbaciones por medio de los dímeros de tiamina del DNA y por medio de apoptosis de los queratinocitos. En cuanto al factor hormonal, pues ya sabemos que es de predominio femenino, ya que los estrógenos estimulan la respuesta inmune y hacen que la respuesta inmune sea mayor. En cuanto a infecciosas como patologías virales, el efecto puede ser desencadenante, ya que los anticuerpos y los ADN elevan los niveles de células inflamatorias y pues si ya está la enfermedad o la afectación de base, va a ser que la respuesta inflamatoria sea mucho mayor. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, es una enfermedad que es multifactorial y compleja, o sea que no solamente vamos a tener el antecedente genético si existe en la familia, aunque eso aumenta el riesgo de padecer la patología. Hay riesgos, pues tiene la genética, tiene la epigenética, tiene los inmunorreguladores ambientales e infecciosos, como ya había mencionado, hay un 24-57% de concordancia en gemelos monocígotos y en gemelos disígotos ya baja a un 0 o un 2%. Hay hasta identificados hasta el momento 31 losi de susceptibilidad y la epigenética aquí es una gran parte, ya que pues esto ya afecta la metilación como tal y la modificación de los micro ARN que pueden favorecer a la patología. Entonces, en la fisiopatología vemos que hay una formación de anticuerpos y complejos autoinmunes. Estos son los responsables de causar las respuestas inflamatorias y la respuesta inflamatoria del cuerpo como tal pues va a activar el complemento. Entonces, el complemento van a ser estos depósitos de complejos inmunes dentro de las paredes de los vasos son los que en la patología nos van a causar una nefritis, la vasculitis o la misma artritis que pueden presentar los pacientes. La respuesta inmune adaptativa es la que va a generar como digamos esta respuesta y esta va a ser progresiva de acuerdo a la respuesta inflamatoria que esté sucediendo en ese momento. Hay una gran afectación de las células B y T. Las células T se dirigen hacia un aumento de la población TH17 que va a ser toda la parte proinflamatoria de la patología y a su vez hay una disminución de las células T reguladoras antiinflamatorias. Entonces, esto es lo que hace que digamos que no se logre controlar adecuadamente la enfermedad. En cuanto a los criterios diagnósticos, entonces se han clasificado 11 criterios diagnósticos y también por medio de laboratorio los 11 criterios el paciente debe cumplir con por lo menos 4 criterios de estos 11 y también que sea uno clínico y uno de laboratorio idealmente. Entonces, como primer criterio pues está el rash malar que ocurre en la cara, las manifestaciones dermatológicas como tal, el rash discoide en piel, úlceras orales, alopecia, sinovitis que involucre una o más articulaciones o que haya edema o el dolor pues en las articulaciones. También está asociado a dificultar el movimiento de las articulaciones en las mañanas durante por lo menos los primeros 30 minutos que se levanta el paciente. Eso es importante pues todos estos datos tenerlos en cuenta para el momento que estemos sospechando en la consulta, pues preguntarle al paciente ya que hay veces no lo van a referir pero si uno lo pregunta al paciente va a decir ¡Ay sí, a mí me pasa eso! La serocitis, la parte renal, pues que haya una alteración de creatinina, la parte neurológica, los pacientes pueden tener convulsiones o incluso se ha dicho que también el paciente puede cursar con una psicosis, neuropatía periférica o craneal como vasculitis primaria, infecciones o la diabetes también, puede ser un factor desencadenante, una anemia hemolítica, una leucopenia menor de 4.000 o una trombocitopenia. Acá están los criterios inmunológicos que ya sería lo que se solicitaban como tal en la consulta, los ANAS, los anticuerpos anti-DNA, la presencia de los anti-SM, los antifosfolípidos y un resultado positivo para anticoagulante lúpico, como los criterios médicos también, igual eso también es como la parte del laboratorio, que se puede encontrar elevación de anticardiolipinas, ya sea IgA, IgM o IgEG, un resultado positivo de las glicoproteínas antivetados y una disminución del complemento, ya sea un C3 bajo, un C4 bajo o un CH50 bajo y también en una anemia hemolítica el examen de CUMS directo. Bueno, pasando a las manifestaciones oculares, entonces, las manifestaciones no solamente, como había mencionado, primero en un tema, pues van a estar en retina, pues aparte del cuerpo y todo lo demás, podemos encontrar también alteraciones en la órbita, la órbita usualmente tiene una presentación bilateral, a pesar del curso de la enfermedad, en el paciente podemos encontrar una proptosis, una tosis, que el paciente quede quemosis, edema, periocular y el paciente puede tener movimientos oculares limitados. En cuanto a los párpados, la placa escamosa, pues por el rash malar que está en la cara, puede afectar el párpado inferior, esto puede generar una cicatrización del margen parpebral y el paciente pues va a referir afectación por esta parte. Cuando el sistema lagrimal, un tercio de los pacientes presentan ojo seco, esta patología es asociada al síndrome de Strogrin, entonces pues es importante tenerlo en cuenta, porque a veces el paciente ya viene como con su diagnóstico de síndrome de Strogrin, además está teniendo estas otras manifestaciones, y simplemente el paciente siempre se queda como que a el ojo seco y sígale mandando para el ojo seco y de pronto no se piensa en esas otras patologías, porque ya se tiene un diagnóstico en el paciente. En la córnea podemos encontrar una quiractitis contata, esta también puede ser asociada a un síndrome de Strogrin. La esclera y episclera, entonces podemos encontrar que el paciente puede cursar con una episcleritis no dolorosa, esto sería un hallazgo al examen con la lámpara de hendidura, o un ojo rojo o recurrencias de ojo rojo que cuando aplicamos epinefrina en el consultorio va a desaparecer o disminuye. Y la escleritis es muy importante diferenciar la episcleritis de la escleritis, ya que si encontramos una escleritis en el paciente, esta sí puede amenazar contra la visión del paciente, entonces es importante detectarla tempranamente. Ya pasando a segmento posterior, entonces vamos a encontrar una retinopatía, la retinopatía pues podemos encontrar tres tipos de daño que sería la microangiopatía, una vasoclusión severa y una vasculitis. En cuanto a la microangiopatía, podemos encontrar al fondo manchas algodonosas, microneurismas, exudados duros y hemorragias pequeñas, puntuales. En cuanto a la oclusión de vasos, pues va a haber una ausencia de la perfusión capilar retiniana, lo que va a llegar a una oclusión de las ramas, también puede haber neovascularización, podemos encontrar una hemorragia vítrea, pues ya en etapas más avanzadas, o incluso cuando la paciente consulta por primera vez, esto puede ser una de las causas. Puede haber desprendimiento de retina por tracción, glaucoma neovascular, y el paciente puede referir su pérdida visual. En cuanto a la vasculitis, pues el signo clásico de la vasculitis es el, usualmente lo que describe la literatura, es el revestimiento vascular. Este puede presentarse en arteriolas o vénulas, y es importante aquí también tener en cuenta que no necesariamente va a ser por la patología como tal ocular, sino que también hay que tener en cuenta un antecedente, pues que el paciente puede cursar con una hipertensión secundaria por una alteración renal, y esto es lo que puede estar desencadenando también la vasculitis, el mal manejo de la hipertensión, o de toda la parte vascular, la parte renal. En cuanto a la coroidopatía, pues podemos encontrar áreas de desprendimiento de retina cerosa o vexudativo hasta un 36%, un desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano o una epitelio patía pigmentaria. Entonces, aquí es un cuadrito de resumen de las manifestaciones que podemos encontrar, las manchas algodonosas, el edema, isquemia, exudados duros, hemorragias, la vasculitis. En cuanto a la parte coroidea, podemos encontrar alteraciones del epitelio pigmentario retinal, una neovascularización coroital. Puede haber también una alteración neurooftalmológica, que ya vamos a ver que el nervio óptico está involucrado. Podemos ver papilitis o una isquemia. Podemos ver parálisis también de los nervios oculomotores, alteraciones visuales como amorosis fugaz o anormalidades pupilares también por esta alteración precisamente del nervio ocular. El distagmus también es algo que podemos encontrar. Y otras manifestaciones oftálmicas que son raras, puede ser una miocitis orbital, un pseudotumor orbitario. El síndrome de Brown también está asociado y un síndrome ocular isquémico. Entonces, este es un fondo de ojo que podemos encontrar en el paciente. Aquí podemos ver las manchas algodonosas que están en el fondo de la retina cuando vemos al examen físico. Esta es una oclusión de arteria y vena. Es importante tener en cuenta que en estos pacientes podemos encontrar las dos. De hecho, esto es una foto de una paciente que presenta en la imagen de la A. Estamos viendo como las manchas algodonosas que no son tan claras como en el caso previo. Pueden ser muy sutiles y pueden estar indicándonos algo para tener en cuenta. Y podemos encontrar como tal una oclusión arterial y oclusión de la vena. En cuanto a la neovascularización, esta es una imagen más de retinopatía diabética, de pronto lo que podemos encontrar, pero quise traerla para mostrar a todos los residentes y todo lo que podemos encontrar también si no tenemos otro diagnóstico. Si encontramos esto al fondo de ojo asociado a otros síntomas, pues que también debemos tener la neovascularización en cuenta. Esta es una imagen de una vasculitis. Esta es una imagen de una paciente con lupus. Aquí podemos ver toda la manifestación en retina y lo que encontramos. También la neuritis óptica, como había mencionado, dentro de los diagnósticos, podemos ver el edema de papila, el borramiento del disco óptico, unos exudados, microhemorragias. Entonces, es importante tener esto en cuenta. En cuanto a la imagenología, la retinopatía y la coroidopatía lúpica, pues este caso es una mujer de 54 años con pérdida aguda de la visión en ambos ojos. En la geografía podemos ver una falta de perfusión retiniana y una isquemia macular. A esta paciente se le administró tratamiento con prednisolona y un anticoagulante oral y el resultado de esta paciente a los tres meses fue persistencia de PL, que fue con lo que consultó inicialmente. Entonces, aquí solamente para traer esto como mensaje que es importante hacer una buena valoración del paciente y tener todo esto que hemos hablado en cuenta, porque los resultados de los pacientes no son tan favorables y una vez ocurra el daño, a pesar de que se administre tratamiento, es difícil lograr devolverle la visión a los pacientes. Si es una mujer de 54 años, es bastante joven. Este es otro caso. Es una paciente de 37 años con una vasculitis retiniana y fue tratada con fotocoagulación en el 2006. Esta foto es del 2015 nuevamente la angiografía pues reporta una recurrencia o pues una neovascularización. En la angiografía podemos ver fuga y el tratamiento que se le dio a esta paciente fue con prednisolona oral, metrotexato y ciclofosfamida endovenosa y el resultado final de la paciente fue su ojo derecho 20-60 y su ojo izquierdo 20-100. En cuanto a las imágenes, las imágenes pues o las ayudas diagnósticas para nosotros en este caso sería la angiografía con fluoroceína. Podemos ver aquí valoramos pues el llenado coroideo, si hay o no perfusión y si hay fuga. El OCT pues es el método no invasivo que después para hacerle seguimiento al paciente pues se puede valorar pues desprendimientos o líquido y la evaluación y el seguimiento de la retinopatía lúpica y coroidopatía pues se debe realizar con estos exámenes. En cuanto al tratamiento entonces pues es una la naturaleza la naturaleza de la patología como tal ya que vemos que incluye la genética la epigenética otras patologías pues estos dificultan el tratamiento del lupus en el paciente entonces hay que saber qué tiene el paciente y orientarse muy bien en el caso. Los objetivos generales pues son inducir y mantener la remisión de la patología y por supuesto que prevenir las recaídas. Esto requiere entonces un manejo multidisciplinario con reumatología nefrología dermatología oftalmología y medicina interna medicamentos como AINES se utiliza la hidroxicloroquina en los corticoesteroides inmunomoduladores como la satioprina el metrotexate el micofenolato y la ciclofosfamida y por supuesto pues que ahora lo que está pues se está pues no poniendo de moda porque ya ha estado pero pues relativamente no es la terapia biológica las terapias biológicas dirigidas a los linfocitos B y T y los factores activadores de células B como el rituximab y el belimuvab la panfotocoagulación también es una de las opciones que tenemos en el paciente para lograr control de la enfermedad los BGF también que se están utilizando y finalmente pues también se utiliza la cirugía es importante tener en cuenta las complicaciones del tratamiento casi siempre pues estos pacientes pues se les hace el seguimiento por supuesto que oftalmológico pero pues se tiene se debe tener en cuenta en el momento de la consulta con que está el paciente recordar pues que los esteroides van a causar cataratas en los pacientes recordemos el caso que esto es una paciente que inició su cuadro de lupus a los 22 años y pues le tocó pues se le hizo una cirugía temprana por disminución de agudeza visual por el uso prolongado de los esteroides también pueden ocasionar glaucoma entonces es importante este seguimiento también para recalcar que esta paciente desde que se diagnosticó en el 2002 no llegó a oftalmología hasta el 2015 y eso que por sus propios medios porque ya notaba disminución de la agudeza visual nunca fue remitida a oftalmología y pues tener en cuenta pues el uso crónico de estos medicamentos que utilizó y nunca fue remitido los antimaláricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina pues tener en cuenta la toxicidad y lo que pueden las manifestaciones en retina que también nos podemos encontrar la dosis tóxica de la cloroquina es 3.5 miligramos por kilogramo día durante 5 años entonces usualmente pues el paciente debe ser valorado previo al inicio de la cloroquina y debe tener un seguimiento estricto pero pues a los 5 años el paciente debe ser revisado la hidroxicloroquina de 6.5 miligramos kilo día hasta 7 años y pues una acumulación mayor de mil gramos en sangre en cualquier momento pues también ya estaríamos hablando de una acumulación tóxica y por supuesto pues la inmunosupresión pues los esteroides que administramos que causan inmunosupresión ya que nos y nos pueden pues o activar otras patologías o poner al paciente también en riesgo entonces es importante el seguimiento de estos pacientes bueno ahora para mencionar brevemente pues algunos diagnósticos diferenciales entonces está la retinopatía de Purchers en esta retinopatía lo que podemos encontrar que puede ser asociado son unos parches blancos usualmente es un hallazgo bilateral y adicional a esto podemos encontrar una hemorragia peripapilar esto se da por una oclusión de las pequeñas arteriolas generadas por la condición sistémica subyacente esta patología se describió inicialmente asociada a pacientes que habían recibido algún trauma cráneo cefálico también posteriormente se vio en pacientes con pancreatitis aguda que también se podía presentar lupus púrpuras trombocitopénica o pacientes en falla renal crónica que hay veces pues estos están asociados los pacientes usualmente consultan porque experimentan una pérdida aguda e indolora de la visión central en uno o en ambos ojos que a menudo es marcada y pues esto asusta al paciente y es lo que lo hace consultar a menos que pues ya venga en control o tenga su diagnóstico de base la angiografía en esta patología muestra áreas de caída papilar correspondiente pues a los parches que uno ve al fondo de ojo y también puede haber hallazgos de hemorragias estos pacientes usualmente como es asociado a trauma pues el manejo que se le da es dependiendo pues del hallazgo al fondo de ojo si el oftalmólogo decide que requiere angiogénico si se va a aplicar corticoesteroide pero no hay un manejo como tal descrito y usualmente hay un pues deterioro del nervio óptico y los pacientes usualmente pues no o no mejoran visión o puede empeorar su visión a lo largo del tiempo la enfermedad de WIPLE es una enfermedad multisistémica esta es rara y es causada por el vacilo troferima WIPLE usualmente estos pacientes la primera manifestación va a ser una artritis o un edema o dolor articular que es migratorio puede pasar de codos rodillas manos y esta puede ser la primera manifestación del paciente sin ninguna otra alteración y también está asociado aparte de la artritis migratoria a episodios gastrointestinales de diarreas a repetición y pérdida de peso esta patología se puede presentar en la cuarta a sexta década de la vida aunque se ha visto en casos que hay veces no respeta estos límites y usualmente en su mayoría se presenta en hombres caucásicos puede haber una afectación del sistema nervioso central que usualmente si vemos hallazgos al fondo de ojo el paciente muy probablemente va a tener una afectación del sistema nervioso central y casi siempre el paciente va a consultar con síntomas gastrointestinales el paciente a la parte ocular puede tener un nystagmus puede tener una miurritmia oculomasticatoria y una parálisis progresiva de tipo supranuclear también podemos encontrar una uveitis intermedia o una panubeitis y podemos ver una vasculitis perifoveal y retinal usualmente para estos pacientes el hallazgo el goal estándar es una biopsia duodenal y se puede hacer también un PCR en sangre periférica o de la lesión como tal para la bacteria que causa esta patología y de aquí hay que definir el diagnóstico aquí vamos a pasar a la epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda esta es una afectación inflamatoria bilateral que afecta los coriocapilares y la retina periférica en la segunda tercera década de la vida casi siempre se presentan los pacientes o sea su mayoría pacientes jóvenes la presentación es igual en hombres que en mujeres y puede presentar síntomas virales previo a su aparición entonces es importante si nos encontramos con estos hallazgos preguntarle al paciente si ha tenido sí cuadro viral en los últimos 15 días la pérdida de la visión del paciente usualmente es bilateral raramente unilateral y es indolora el paciente puede presentar una diabetes anterior sin embargo puede o no haber células en vitrio en su mayoría no hay células en vitrio vamos a ver unas placas amarillas de tamaño variable y podemos también encontrar un edema del disco óptico esta imagen es de un paciente de 17 años aquí podemos ver las lesiones amarillas de diferentes tamaños regadas en la parte del polo posterior no específicamente en ninguna parte y aquí lo que mencionan una lesión que está pigmentando en la región inferior de la mácula y así es lo que describen cuando una lesión empieza a cicatrizar entonces es un paciente sano la presentación que ha tenido lesiones placoides en su fondo de ojo y esto es lo que nos va a hacer altamente sugestivo de esta patología la angiografía nos puede mostrar una hiperflorescencia temprana de estas lesiones con una tensión tardía de estas mismas las imágenes del OCT pueden mostrar una alteración en la retina externa y una ruptura del EPR que se produce cuando las lesiones comienzan a curar y en cuanto al laboratorio pues sería proteínas y células en líquido cefalorraquidio y el paciente puede referir hematuria en ocasiones sin embargo pues el diagnóstico pues va a ser muy clínico y con las ayudas diagnósticas entonces pues estos exámenes casi pues no se solicitan porque pues para esto significa que el paciente va a estar hospitalizado entonces casi no se toman y pues la hematuria ya es algo adicional que el paciente puede referir bueno la coroiditis cepiginosa entonces es una también conocida como una coroidopatía geográfica es común en la segunda a séptima década de la vida o sea que tenemos una brecha bastante amplia para la presentación su presentación es igual en hombres que en mujeres suele ser bilateral crónica y progresiva esta enfermedad afecta la región externa de la retina el EPR la coriocapilar y los grandes vasos coroideos el paciente se va a presentar con escotomas centrales o paracentrales con pérdida de la visión y pues va a referir pérdida de su agudeza visual entonces este es el fondo de ojo de una paciente de 57 años que tiene una manifestación temprana aquí la paciente está 20-60 podemos ver unas áreas grises o amarillentas estas pueden en su mayoría o lo más frecuente es que inician la región peripapilar o en la mácula estas pueden suelen aparecer nuevas lesiones en los bordes de las cicatrices ya curadas entonces esto es para ver como si hay alguna reactivación esto es lo que vamos a ubicar nuevas lesiones en los bordes y las lesiones usualmente progresan de forma centrípeta o helicoidal desde el área peripapilar o la mácula hacia el resto del polo posterior en la geografía con estos pacientes podemos ver una hipofluorescencia temprana o una hiperfluorescencia tardía en las lesiones que están activas y en el OCT podemos ver una atrofia de la retina con alteración de los fotoreceptores o en las áreas que están afectadas y esto era todo lo que les traía para hoy Bueno, muy bien muy completa la revisión es importante en las manifestaciones retinales de enfermedades sistémicas que no nos concentremos solo pues a entender la patología ocular a tratarla a hacer el láser los antiangiogénicos lo que consideremos pertinente sino que tengamos muy buena integración con el médico tratante esto pues en enfermedades vasculares en autoinmunes en infecciosas en general todas las las enfermedades sistémicas que tienen manifestación ocular para eh ayudarle al médico tratante a entender que eso que estamos viendo es manifestación de actividad de la enfermedad porque muchas veces en donde el médico está contento porque él toma presiones en su consultorio y las presiones están normales y el paciente está haciendo complicaciones retinales de la retinopatía y parece que no hubiera ninguna correlación lo he visto también en lupus o sea lupus porque los últimos exámenes salieron bien y el médico está contento dice lupus está controlado y el paciente está haciendo manifestaciones nuevas cambios retinales de la retinopatía por lupus entonces hay que hay que insistir no es fácil porque suele haber esa disociación o sea usted ocúpese de su ojo yo me ocupo de la de la patología así me lo han llegado a decir a mí yo me ocupo del paciente usted ocúpese del ojo que cada uno es lo suyo y no es así o sea tiene tiene que entender el médico general uno le tiene que hacer entender que lo que uno está viendo es manifestación de la enfermedad y que uno le puede decir mire esta enfermedad está activa no está bien controlada y la la otra cosa es sobre manifestaciones del del lupus con el pulcher pues yo no diría que el pulcher es diagnóstico diferencial el pulcher es una manifestación de lupus y hay que tenerlo claro es una de las formas como se puede presentar el lupus y podemos podemos con él viendo un pulcher una paciente llegar al diagnóstico de lupus o por lo menos decirle al médico tratante que el lupus no está bien controlado bueno ¿alguna otra comentario? no está bien no está bien no está bien no está bien Gracias.